Hola preciosos Me esta queriendo dar gripa Me siento asi medio Medio asi Tengo mucha hueva A dar gripa Ay no me gusta que me de gripa Pecas Jue puta placa Oilo 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 Chiquillos como estan Estoy bien aqui Que me esta asi como que siento el cuerpo medio cortado Medio raro Tengo que tomarme un cafe No me voy a poner asi un cafe Porque Que necesidad Marica don Nadie anda aqui en Las Vegas No llegaste anoche Carlos No llegaste anoche Llegaste muy tarde A mi como que me quiere dar gripa Bueno me quiere dar gripa Me va a dar gripa Lo siento Lo veo Lo susurro Lo suspiro No mames No tengo ganas No tengo ganas de hacer nada Silvia España Saludos Val Saludos Saludos Ay no Será que me levanto a hacer un cafe Por fin me encontraste Donde estas Lani beso mi amor Coreano No puedo dormir precioso No me da sueño No me da sueño ahorita Aunque parezca que tengo sueño No me da sueño Soy bien pinche raro para dormir Bueno soy raro para todo Soy raro para todo Pero mas para dormir Muy raro Muy muy raro Un green tea Un green tea verdad Si es cierto Con una mielecita verdad A ver deja ver que tes tengo Te lo estoy poniendo en las nalgas Ya estas en Utah puerca Ay no Jota como viajas tu Como viajas marita Voy a conseguir un trabajo de trailero tambien Aunque el cuerpo ya lo tengo pero De trailero mas asi mas sexy Sabes como No se que tipos de tag tenga A ver No se que no se ver The love is love Te voy a tener 3 Porque si no Vamos a valer Pito Un tea de que me dijeron Un tea de que No mames No tengo No tengo No tengo tea de eso Que me dijeron Ay terraflú no mi amor Ay no El terraflú me mata No voy a tomar No voy a tomar uno de este Mira El terraflú Ay no chiquita Con eso acabo Crucificado Es horrible Terraflú No tengo green tea No tengo green tea No tengo green tea preciosa Tengo casi de todo pero menos green tea Va alipito Va alipito Voy a tomar uno de De este Como se llama esto De esto Andale ese preciosa Ese Vamos a ver Que se oiga un ratito Porque si no Ay espérame por cierto Espérame 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 le voy a echar poquita miel para que sepa más rico ya sabes como a gusto ya que se concentre bien machín para poder menearlo y ustedes que hacen mirta saludos preciosa como estamos roma italia mirta tengo como resfriado wey como no se como estoy medio medio madreado hoy estoy estoy medio madreado estoy medio madreado ay no no los comentarios no van madre con frío así estoy yo con frío wey si tienes limón también le puedes agregar limón tengo limón no creo que tenga limón ya voy a hacer una mezcla patricia hace un ratito dije vamos a hacer no bebé o charly no hoy no pienso salir el dan igual me dijo y todo pero desde que me desperté desde que me desperté en la tarde obviamente este sentía como muy fluida la nariz y siento que agarré mucho aire del ventilador y eso es que me quiere como que me quiere enfermar de gripa y pues tengo estos dos días para recuperar el cuerpazo y empezar el desmadre el viernes wey porque no está cabrón está cabrón así es que mejor en la casa echando hueva como tiene que ser viendo una serie ay ahorita voy a ver un programa si es cierto voy a ver un programa ahorita porque ya 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 salió ya sale el programa la más draga ya sale el nuevo episodio así es que si preciosos dije un ratito para conectarme para hablar con ustedes saludarlos ya ven que ya estoy haciendo más videitos no se vio cuando estaba volando mi amor mi amor pues es que todo es malo todo es malo todo es malo y todo es bueno pero pues te imaginas es más malo dormir con un calor aunque no pueda ni dormir preciosa así está Selvin Selvin Rodas saludos 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 estos están bien cabrones república dominicana saludos preciosa como estamos Kimberly Mesa saludos mi amor no tengo un perrito nomás el del fundillo nomás el del fundillo preciosa pero no tengo perrito ay no dios mío ahí está vele donde caldo de pollo no conozco ningún restaurante venden caldo de pollo bueno mames y tengo unas ganas de caldo de pollo pero no yo no sé preparar caldo de pollo la verdad la verdad y si tengo unas ganas de caldo de pollo te lo juro pero nomás no no sé no sé no lo pueda conseguir no sé no sé bebé no sé ladrar ay no preciosa el perrito está enfermo Isabel para usted es fácil para usted es fácil mi amor para usted es fácil para mí no para mí no no va a ser impacto de silencio en Netflix impacto de silencio a ver déjala busco impacto de silencio se llama dale preciosa qué hacer que estoy viendo está como media media como que sí como que no no me no me no me no me like mucho impacto de silencio espérate ¿está escrita en inglés o en español? impacto donde de donde eres dulce de donde donde vives amor porque si vives en México a lo mejor acá también no ha salido esto es escrito en inglés ya la encontré la voy a dejar porque si no ahorita me agarro bien ¿y para qué? ya todos los compañeros suben los comentarios me caga eso Alex Alex ¿qué? Alex Viera saludos precioso que no sé hacer caldo de pollo no sean tercas ay ustedes les estoy diciendo que no sé aquí no hay donde comprar caldo de pollo no me entienden quieren que me moleste como gente grande para ustedes es fácil hacer un caldo de pollo para mí no es como para ustedes hacer un caldo de pollo para mí es complicado es como a muchos ustedes se les hace trabajoso maquillarse para mí es fácil así estamos peinados para atrás si sabes cómo ahorita voy a poner estas bolsas de de té en los ojos wey voy a poner estas bolsas de té en los ojos para que se me quite de una vez esto que traigo y aparte que tengo hueva wey siento el cuerpo medio cortado se me hace que lo voy a pegar ahorita dulce ok si ya la puse ahorita la voy a empezar a ver la voy a empezar a ver para ver qué rollo qué rollo con el pollo braques ere saludos saludos chullitos de vacaciones no preciosa hoy descanso bebé pero no soy de vacaciones amor gracias por la explicación dicen la mamita mira solo compras una pechuga la pones en agua sal ajo y lo dejas servir y listo suena suena muy fácil edad preciosa para hacer cosas tienes que tener un don tienes que tener para cocinar tienes que tener sazón si no te vas a ver a agua de calzón wey a agua de calzón te vas a ver ese caldo de pollo te lo aseguro que yo estoy tan mal cocinero que me vas a ver a agua de calzón que me vas a ver más rica una maruchan que ese caldo de pollo que yo hago preciosa te lo puedo asegurar david macuey mi amor feliz noche precioso feliz noche que descanses es que no no es fácil suena fácil está como que yo les diga pues no sé cualquier cosa hacer un vestido agarra un vestido dóblalo córtalo siéntalo cóselo y ya está te lo pones o sea no tienes que tener un no sé qué que no sé cuándo para que te salga bien chido no me está los huevos se me queman por cierto tengo ganas de unos huevos este cocidos wey que tengo antojo de huevos cocidos ay pendejo y luego este instagram que no coopera también no coopera nos suben los comentarios loopy ¿verdad que sí? ay no preciosa a mí de todo se me quema no puedo no puedo con eso ese pájaro está loco para la pinga para la pinga ¿y de qué platicamos precioso? vamos a platicar de algo ya que tenemos un ratito vamos a platicar de algo no sé es que no me preguntan nada los que me preguntan no veo los comentarios porque no pasan los putos comentarios como tienen que pasar me caga eso me caga eso de instagram voy a hablar con el dueño de instagram para que arregle este problema wey ¿por qué no? una noche de pasión te lo quita oila ay no dulce yo tenía té de jengibre y ya no tengo ya no tengo preciosa si ya no los acabé yo pensé que tenía té de jengibre y no fíjate que en la pandemia yo sí me preparaba mis aguas con jengibre ay que rico ay que rico está pero está rico este está rico este este que me dice está rico ahí tengo unos que también tienen canela canela y este ¿cómo se llama la florecita esa? no sé cómo se llama ese té esa florecita muy ¿cómo se llama ese té? no sé cómo se llama ese té en español se me olvidó el nombre de esa florecita ay sí saludos 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 precioso precioso no sé no te logro ver pero dije ay pues sí vamos a conectarse un ratito porque la verdad se me quita la hueva me sacan plática o algo pero veo que no manzanilla gracias mi amor gracias estoy bien pendejo y aparte siento el estómago medio desconchinflado siento el estómago hinchado y no sé siento raro el estómago también a ver si no me hace un efecto este té voy a valer pito mira pues me molesta que no suban los comentarios dulce no mi amor bendito dios nunca que yo me haya enterado nunca me dio nunca que yo me haya enterado nunca me dio guatemala saludos y mina te vas a quedar de muestra culera tú tú te vas a quedar de muestra preciosa ay no alice es cierto voy a descansar pero veo en televisión pero voy a conectar un ratito así como que para platicar para despejarme para olvidarme todo hace un rato porque pues no hay que este pasándoles el dato pasándoles el dato que ando valiendo pito ahorita que ando valiendo pito pero aquí estamos y era positivos como siempre como siempre por eso pero quiero hablar de algo para reírnos pero no me preguntan nada gracioso no me tiran malo no nada pero que sea defenderme pelear algo yo con ganas de distraerme y ustedes andan más huevones que yo hoy hoy no andan más flojos que yo hoy yo que quería reírme o algo así y todo así muy nice pero pues no 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 me hace nada rosario martínez saludos ya vi el envío de ayer pero ya lo viste es el envío de ayer es que el envío estuvo cagado al final al final yes si lani es que no no cuenta nada ay te encanta mi trasero precioso te lo vendo para pagar este para ir a comprar unos test de jengibre voy a ir al DF y que ay mi amor no gracias todo bien preciosa gracias no no se me antoja nada bueno se me antoja muchas cosas como unos este pambazos de flor de calabaza pero pues no se ven más ricos allá no sé o una guajolota wey los últimos minutos fueron los mejores si te lo juro wey es que estábamos cagados de la risa esa señora si que se la jaló se la jaló con el comentario paraguay saludos hasta paraguay es que aquí instagram eso tiene se meten se salen se meten se salen parecen parecen pito wey se llaman guajolotas carlos aprende se llaman guajolotas no una torta de tamal guajolotas ya las conociste en vivo y a todo color así es que no digas torta de tamal porque si te oyen te van a partir tu mandarina en gajos wey ay no mira y ya pasaron 25 minutos wey te lo juro ya pasaron 25 minutos y nada estamos así lucidalba que vas susi leo leo que ay no andamos bien huevones hoy para la vinga para la vinga chiquito acere que paso chullito de que precioso todavía no ha pasado nada que andamos bien flojos hoy todos cuando vamos a michoacan ah ya esta que dice que dice que dice cuanto dura mi show lo que dura dura mi amor depende el show puede durar de 40 a una hora elisa que cosa son no mames que opino de quien ay chullito ya no me meto precioso no me meto no se que signifique eso pero no se que signifique eso a lo mejor me la esta mentando no se no entiendo no comprendo ay no preciosos hoy andamos muy ahuevados es invitada bebe pero pues ya tiene uno o dos días ay si yo ya voy a la iglesia es que si no se los esta viendo mucha gente estoy viendo comentarios que no están escritos en español obviamente y no se ni que dicen a mi se me dice que me la estan mentando wey se me dice que me la estan mentando y no se que esta ya pasando no comprendo no comprendo no comprendo no comprendo no comprendo si porque veo unos comentarios medio raros como entre español y otro idioma si no se ay si yo no no comprende me no comprende balsan si pero me gusta saber que clase de mentada me estan aventando wey es portugues pero no entiendo precioso yo nunca fui a la escuela no mames ya saben que yo gratis hasta las mentadas pero quiero oirlas ¿vas ir para Cuba? ¿cuanto vas? ¿quien me haria el amor chullito? ¿quien? ¿quien me haria el amor me haria el amor ¿quien? ¿le estas preguntando o le estas afirmando que se me haria el amor? no entiendo no bueno están atrasados los mensajes si como Yolanda Rosa ay gracias ay pendejo me torcé el dedo Lucy ay entiendes español pero no lo puedes escribir ok ok a que lupita preciosa a lupita dale eso y que lupita la que vende piñas rumanía saludos negro pel negro pel estaba delicioso mi té de manzanilla con no se que tantas cosas con miel no se que tanto ¿quien habla ingles? yo no hablo ingles chullito ay perdón chullito ¿cuándo es que vienes tu precioso? bueno chiquillos la verdad hoy estamos super flojos vamos a ver si agarramos energías al ratito y este y nos conectamos a ver si nos vamos a youtube a ver si nos conectamos en facebook no se déjame agarrar alientos déjame este ver un poquito esta serie que me recomendaron y ahí les cuento al ratito sale así es que yo les mando miles de besos miles de abrazos y nos vemos en un ratito más sale así es que se lo lavan cochinotes